Gian Lorenzo Bernini David Con su retorcido David, Bernini consigue emanciparse del esquema de la figura serpentinata manierista, ya que la estructura en espiral de su composición surge de resultas de una busca expresiva y no como elección de un modelo anterior mecánicamente repetido. Así, Bernini, por medio de la espiral, capta un instante de la acción en desarrollo, expresando tanto la tensa inconclusión del gesto como su posibilidad de resolución en la acción, físicamente con el tiro de la piedra, psicológicamente resolviendo el deseo en acto. Con esta obra magistral, en que subraya los aspectos realistas y psicológicos, Bernini supera la estática fijeza de la escultura renacentista al proponer la acción en desarrollo, sucediendo sin fracturas entre el espacio real del espectador y el ficticio de la estatua en movimiento. De esta manera, el observador es atraído por el mismo movimiento de la estatua, lo que no significa que para captar su complejidad compositiva o sus efectos dinámicos sea necesario la multiplicidad de perspectiva y que se deba girar en su torno, como sugiere hoy su ubicación en el centro de una sala. Por el contrario, Bernini concibió esta obra y las sucesivas para ser colocada contra una pared, proporcionando un único punto de vista, el más idóneo, para revelar la culminación de una acción concreta. Con esta concepción tan pictórica de la escultura, Bernini buscaba suscitar la maravilla en el sorprendido observador, creando momentos de una gran tensión emotiva. En cuanto al modelo, frente al joven heroe mítico, laureado, vencedor sin esfuerzo de la sinrazón, de Donatello y Berroquio, frente al gigante bíblico de Buonarroti, tenso por la misión que le ha sido ordenada por Dios y que aún con temor va a ejecutar, Bernini elegirá a un hombre adulto y vulgar, a un pastor, que en un instante, arrebatado por la ira, esgrime la onda contra su enemigo. En ninguna otra obra se acercó tanto Bernini, por su instantaneidad natural, a Caravaggio.